Hola amigos les vengo a dejar unas medicinas bien buenas para las mascotas Fíjense que la otra vez lleve al huerco Aldesa de las farmacias del Simi Con 35 pesitos me dieron este bonche de medicinas Para el huerco Y ahorita se lo... ¡Puedo pía! ¡No le des a los animales! ¡Cállese chamaco! Yo se lo voy a dar a todos los animales Con esto vas a ver que va a quedar bien bien tu mascota Sí, ahorita está haciendo con un poquito de sangre y trojito Pero... Vas a ver que con esto va a estar bien Hola que tal dueños responsables Bienvenidos a nuestra querida sección De remedios inútiles El tema del día de hoy es Medicamentos de uso humano que le damos a nuestras mascotas Total, que podría salir mal Quizá en algunas ocasiones Notas a tu mascota más triste No quiere comer Quizá muestra signos de dolor Y al tocarla está más caliente de lo habitual Y se te ocurre la maravillosa idea de darle algún medicamento de uso humano Lamento decirte que esto es muy común Y es una de las intoxicaciones que podría poner en riesgo la vida de tu mascota ¿Qué tipo de medicamento llegan a utilizar? Paracetamol, ibuprofeno, aspirina, melopsicam, piropsicam, algunos medicamentos para insomnio, antidepresivos, antibióticos, corticosteroides, entre otros Acompáñame a averiguar ¿Qué le podría pasar a tu mascota? Paracetamol Mejor conocida como acetaminofen o acetaminofeno Este medicamento es utilizado como analgésico y antipirético Ayuda a aliviar el dolor o la fiebre en las personas Suena bien dárselo a las mascotas Sin embargo la dosis letal está en 150 miligramos por kilogramo Este medicamento lo podemos conseguir en farmacias En concentraciones de 250 miligramos 500 miligramos O hasta de un gramo Lamento decirte Que después de consumir este medicamento ya sea de forma intencional o accidental Después de 4 horas va a presentar signología clínica Y de 24 a 72 horas una complicación fatal Déjame decirte que tu mascota va a presentar inflamación abdominal Con ello vómito Acompañado con sangre Es decir, el paciente puede presentar una úlcera En poco tiempo va a desarrollar melena Evacuaciones sanguinolentas Por otro lado, con el tiempo va a presentar un cuadro de itericia Va a presentar falla hepática Por la hemorragia que tiene este paciente Va a llevar a cabo cuadros de hipovolemia Shock hipovolemico Las mucosas se le van a poner pálidas Blancas Y con ello la muerte Lo que se tendría que realizar Es un lavado gástrico Y recuerda que tienes menos de 4 horas ¡Estoy diciendo tía! Ibuprofeno Este medicamento es considerado como un antiinflamatorio no esteroidal Es decir, un AN Y es utilizado en medicina humana como antipirético, antiinflamatorio y hasta analgésico Por sus propiedades de este medicamento pensarás ¿Será una muy buena idea darle esto a mis mascotas? La dosis letal de ibuprofeno en nuestras mascotas es de 8 miligramos por kilogravo Y en farmacias las vas a encontrar en presentaciones de 200 miligramos, 400 o hasta 600 Tras haber consumido este medicamento después de 4 horas El paciente podría manifestar una gastroenteritis por intoxicación Teniendo cuadros de melena, diarrea con sangre, hematoquexia, vómito con sangre, una úlcera gástrica Después de 48 a 72 horas Va a tener problemas en la cantidad de orina Es decir, oliguria Con ello, el paciente puede quedar con secuelas de insuficiencia renal Por eso amigo te estoy diciendo Lo mejor es pensar en un lavado gástrico Y recuerda que tienes menos de 4 horas La aspirina o mejor conocida como ácido acetil salicílico Es un fármaco que pertenece a los salicilatos Déjame decirte que es un medicamento muy famoso en mi país Para aliviar dolores de cabeza Créeme, yo los he utilizado y mucho Pero no en nuestras mascotas Tiene propiedades como antipirético, analgésico y pues antiinflamatorios ¿Por qué te lo comento? Pues la dosis letal en nuestras mascotas es de 15 miligramos por kilogramo Y en farmacias las podemos encontrar de 81 miligramos 100 miligramos o hasta 500 miligramos Una vez que tu mascota haya ingerido este medicamento de forma accidental o intencional De 8 a 12 horas va a presentar cuadros severos Y a las 48 horas posiblemente hasta la muerte Te lo comento por lo siguiente Va a tener una gastroenteritis por intoxicación Al igual que los medicamentos pasados Va a presentar una melena diarrea con sangre Una úlcera gástrica, una hematoquexia Con ello, la pera de sangre en nuestras mascotas va a provocar un shock hipovolémico Y en poco tiempo, créeme, la muerte Recuerda que tienes menos de 4 horas para un lavado gástrico Te estoy diciendo tía Otros antiinflamatorios no esteroidales Y que lo llegamos a colocar en nuestras mascotas Es el naproxeno y alpeiropsicam Estos dos medicamentos son antiinflamatorios no esteroidales Alivian el dolor, tienen propiedades analgésicas Antiinflamatorias y hasta antipiréticas El naproxeno, la dosis letal en nuestras mascotas Es de 16 miligramos por kilogramo Las presentaciones de uso humano La podemos encontrar de 200 miligramos O hasta 500 miligramos de uso humano El naproxeno, la dosis letal en nuestras mascotas Es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso Y esta se puede encontrar de 10, de 20 y hasta 40 miligramos En nuestras farmacias favoritas Estos dos medicamentos llegan a provocar una gastroenteritis por intoxicación Acompañados de igualmente por melena Una úlcera gástrica Un hematemesis Vómito con sangre Solamente el piroxicam llega a tener efectos cuadros neurológicos Es decir, el paciente podría llegar hasta convulsionar Dependiendo, tras haber consumido este tipo de medicamentos Vas a tener 12 horas con complicaciones letales Lo mejor es pensar en hacer un lavado gástrico Y recuerda que solamente tienes menos de 4 horas ¡Todo salió magia! Los medicamentos que utilizan las personas Como son antiinflamatorios, antipiréticos o analgésicos También existen otros tipos de antiinflamatorios no esteroidales Como es el quetorolaco, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulide Estos medicamentos, si tú se los llegas a administrar a tu mascota Podrías provocarle la muerte en poco tiempo ¡Ya no le estén dando fregadera a sus perros! Quizá en este punto te pregunte si que es un lavado gástrico Consiste en la sedación total de tu mascota Y colocarle una sonda oro gástrica Con la finalidad de aspirar todo el veneno Que llegue a quedar en el estómago Además de administrarle diferentes fluidos Este procedimiento en tu mascota podría terminar mal Por favor amigo, no automediques a tu mascota Sin más por el momento amigos, yo me despido Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho Me hace falta recordarte, si te gusta este contenido Darle un like y comparte este tipo de información tan valiosa Recuerda que próximamente vamos a hacer un video Hablando sobre medicamentos para el insomnio y antidepresivos Que algunas veces las personas se los llegan a administrar A nuestras mascotas No me queda más que decirte que me sigas en todas estas redes sociales Y yo me despido de todos ustedes Gracias gran legión de dueños responsables Bye No sean como mi tía No le den medicamentos para la gente a sus mascotas Les vamos a regalar una plaquita de plata para sus perros O lo que traigan